Muy buenos días mis amados les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo damos toda la gloria a Dios por este hermoso día vamos a meditar en Hechos 5 del 1 al 2 la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad y se quedó con parte del precio sabiéndolo también su mujer y trayéndolo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles Hechos capítulo 5 verso del 1 al 2 tremendo verdad en la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén los creyentes eran muy cercanos eran de un mismo espíritu se amaban compartían los alimentos al punto de vender sus tierras y posesiones sobrantes y donar el dinero para que nadie pasara hambre este compartir de recursos no era un requisito de la iglesia pero los que participaron fueron vistos favorablemente es decir se ganaron la gracia fue un algún acto de admiración su generosidad fue una señal de su amor mutuo Bernabé fue una de esas personas generosas en la iglesia primitiva como lo encontramos en Hechos 4 36 los creyentes eran de un solo corazón y una mente y se dieron cuenta de que todo lo que tenía lo que tenían venía de Dios y que lo que tenían no les fue dado para su propio uso exclusivo sino para compartirlo con los necesitados qué lindo verdad no hubo coacción involucrada cualquier creyente era libre de poseer una propiedad si así lo deseaba y nadie pensaría menos de él por eso pero la mayoría de ellos vendía sus posesiones sus casas sus casas sus bienes materiales y entregaba el dinero a los apóstoles para que lo distribuyeran entre los necesitados estaban sacrificando sus propias comunidades y conveniencias por el bien de los demás por el bien de todos el resultado de este espíritu desinteresado fue de gran poder y bendición para toda la iglesia y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundantemente gracias gracias había sobre cada uno de ellos como lo encontramos en Hechos 4 33 Ananías y Zafira eran parte de esta congregación de creyentes y como todos los que los rodeaban querían participar de las bendiciones que se comparten en el dar sus propiedades sus posesiones para apoyar a los hermanos pero había un problema en su forma de pensar vendieron una propiedad y recibieron el dinero por la propiedad luego de acuerdo se quedaron con alguna de las ganancias para sí mismos y llevaron el resto a los apóstoles como está registrado en Hechos 5 2 Ananías se presenta primero en la congregación con el dinero parcial de su venta ahora Pedro con el discernimiento del espíritu santo reprende a Ananías y le pregunta por qué decidió mentirle al espíritu santo al quedarse con parte del dinero que había recibido por la tierra Hechos 5 3 mientras la tierra estaba en posesión de Ananías todo le pertenecía para hacer lo que él quisiera y cuando lo vendió todavía tenía control sobre lo que hacía con el dinero el problema era que había elegido mentir acerca de donar la cantidad total del precio de la venta y Pedro lo confronta diciéndole que no le había mentido a los hombres sino a Dios Hechos 5 4 anótalo tan pronto como Ananías escuchó estas palabras cayó al suelo y murió Hechos 5 5 ahora Zafira no estaba con Ananías cuando esto ocurrió tres horas más tarde llega al lugar donde estaban reunidos los creyentes y no sabe qué le ha pasado a su esposo en Hechos 5 7 está registrado ahora Pedro le hace una pregunta fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de tu terreno y ella responde que sí ese fue el precio Hechos 5 8 y tal como sucedió con Ananías Pedro confronta a Zafira y le dice cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera cómo pudieron verdaderamente es algo que uno también se pone a pensar no bueno eso fue lo que le hizo la observación Pedro a Zafira para ver si se arrepentía también no ahora Pedro le hace la pregunta pero y ella que le contesta Pedro la confronta y ella le responde que sí al instante ella cayó dice murió cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta la sacaron y la enterraron al lado de su esposo Hechos 5 10 a causa de su codicia y deshonestidad Ananías y Zafira retuvieron parte del dinero de la venta podrían haberlo guardado todo si Dios le hubiera dicho que lo hicieran Hechos 5 4 nadie les dijo que tenían que dar la parte completa de la venta de su tierra tenían opciones podrían haber dado los procedimientos de la venta y luego confiar en los hermanos para ayudarlos a cubrir sus propias necesidades podrían haber optado por no vender la tierra o podrían haber vendido la tierra y dar una porción o sea una parte a los apóstoles sin intentar que pareciera que habían dado la cantidad completa esta pareja debía ser mayordomo de todo lo que Dios le había bendecido ya que la tierra y todo lo que tenemos le pertenece a Dios a él le pertenece todo todo lo que tenemos ahora podemos ver qué es lo que podemos aprender de esta lección que hay que que debemos aplicar a nuestra vida y que debemos tener cuidado no esto no esto está registrado en las escrituras para que nosotros no como no cometamos ese mismo error no mentir acerca de nada en realidad no debemos mentir para nada ni mucho menos para cuando hacemos algo bueno Pedro con discernimiento divino atribuyó su plan a Satanás y lo llamó mentir al Espíritu Santo como lo está registrado en Hechos 5 3 explicó que no tenía ninguna obligación de vender su propiedad e incluso después de venderla no tenía la obligación de dar todo el dinero a la iglesia pero se les exigió que fueran honestos el pecado de Ananías y Zafira fue la deshonestidad o sea ellos quisieron engañar aparentando que ellos eran muy buenos y que todo lo habían dado a Dios el engaño la hipocresía la simulación presentando una imagen falsa de sí mismos lo que implica una espiritualidad mayor de la que realmente poseían permitiendo que las personas pensaran más de ellos de lo que sabían que estaban justificados estaban más interesados en las apariencias que en la honestidad y le mintieron a Dios hechos 5 4 por otro lado por más que uno tiene que ser fiel al cónyugo al esposo no se debe no se debe de unir para una acción mala no para mentir hechos 5 2 dice que Ananías hizo esto con el pleno conocimiento de su esposa ella sabía cuánto ganarán por cuánto iba a ganar por la por la tierra sabía que se estaban quedando con una porción y sabía que Ananías iba a presentar la ofrenda a los apóstoles como si la donación fuera el total verdad ya que era la cabeza sin embargo esto no le dio derecho a participar en esto la sumisión a su esposo no significa acompañarlo en un comportamiento pecaminoso o sea en lo malo no se puede acompañar a la pareja al esposo por otro lugar cuando alguien hace algo malo debe de también tener la oportunidad de reconsiderar que puede arrepentirse detenerse ahí mismo y admitir que está mintiendo y decir la verdad Pedro le dio a Zafira la oportunidad de arrepentirse del pecado que había cometido que estaba en el cual ella se había involucrado con su esposo ella tuvo la oportunidad de confesar la mentira la implicación del texto es que ella no habría muerto si le hubiera dicho la verdad a Pedro en cambio Zafira se aferró a la mentira y perdió la vida tremendo verdad no basta con decir que eres una cristiana eres un cristiano e ir a la iglesia todos los domingos no debemos fingir sino que debemos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios y no amoldarnos al mundo actual sino que sean transformados debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta como lo encontramos en romanos 12 1 al 2 como cuerpo de creyentes debemos rechazar la impiedad y las pasiones mundanas así podremos vivir en este mundo con justicia piedad dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza de es decir la gloriosa venía de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo mentir hará que pierdas la entrada al cielo con tanta seguridad como lo hará cualquier persona que se arrepentido no sea a menos que te arrepientas como escribe Pablo no arrepiéntete de tu maldad y ruega al señor tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención hechos 8 22 el pecado es pecado todos son los pecados son iguales en el sentido de que el resultado será el mismo la separación de Dios por tanto no se dejen engañar porque los cobardes los incrédulos los abominables los asesinos los que cometen inmoralidades sexuales los que practican artes mágicas las idolatrías los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre que es la segunda muerte apocalipsis 21 8 y por último la codicia siempre nos hará pecar la biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males la codicia hará que el hombre cometa todo tipo de pecados y en este caso estaba mintiendo el espíritu santo y pretendiendo ser una imagen de generosidad en otros casos puede ser cualquier cosa desde robo manipulación mentira coerción etcétera pero simplemente expuso la hipocresía de ananías por la percepción que Dios le dio fue la mano disciplinaria de Dios la que le llevó la que se llevó la vida de ananías y zafira lo que hizo que la congregación aprendiera una lección muy fuerte si Dios hubiera permitido que ananías y zafira continuaran su farsa habría destruido el testimonio de la iglesia primitiva por lo tanto las repentinas y dramáticas muertes de ananías y zafira sirvieron para purificar y advertir a la iglesia ya que un gran temor se apoderó de toda la iglesia hechos 5 11 de inmediato en la iglesia bebé vamos a decir Dios dejó en claro que la hipocresía y el engaño no serían tolerados y su juicio sobre ananías y zafira ayudó a proteger a la iglesia de los futuros abusos mis amados esta es una lección que debemos aprender todas las iglesias como dijo Jesús a la iglesia comprometida en teatira y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras apocalipsis 2 23 es posible que el pago no ocurra instantáneamente como le sucedió a ananías y zafira pero el juicio vendrá y debemos recordar que es terrible cosa caer en manos del dios vivo hebreos 10 31 mis amados yo sé que este devocional es de bendición para mi vida para tu vida para todos los que van a ingresar así que compartan el vídeo se ha hecho un poquito largo pero para la gloria y la honra de dios compartan los vídeos para que todos seamos edificados y así se extiende el reino de dios no se olviden que estamos en rambler en el telegram y también en blogger que dios les bendiga y con esta servidora será hasta el día de mañana dios mediante no se olviden que todo lo podemos en cristo que nos fortalece y ya sabemos pues que mentir nos lleva a la muerte recordar también que el padre de la mentira es el diablo bendiciones los quiero mucho